En nuestra actriz, en seguida por aquí, trabaja con la cocina de contratos y convenios, que ha de caer a negociar los contratos y convenios que permitan los proyectos de él como los de propiedad de los estudios. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Camargo, trabajo para la cocina de finanzas en José Higüe Guatemala y nosotros básicamente velamos porque todo el flujo de la asistencia financiera hace que se viste de acuerdo a los convenios que han sido previamente firmados y establecidos y monitoreamos la utilización de los sistemas a los que les damos acceso a los proyectos para que consigan exoneraciones de impuestos y eventualmente las auditorías que hagan nuestro ente fiscalizador, pues se llegue a un feliz término. Bueno, esa es la última gira que nosotros hemos hecho esta semana, que se enfocó mucho en Kiché. USAID tiene un programa que se llama el programa de gobernación local y que apoya a muchas de las fiscalidades a incrementar su capacitación a la iniciativa financiera, a la tramitación, bueno, un poquito de todo, tiene varios guías. Para mí, con para Marcos, este proyecto se está en el campo de una área geográfica en el campo occidental, que se enfoca en 30 municipalidades, en Kiché, en Torquicapán, Quetzaltenango, Huevo y San Marcos. Así que nosotros trabajamos actualmente con entes municipalidades en Dela Estreta, en Kiché, porque es así como una implementación muy fácil. Entonces ya para el año que viene vamos a estar también y vamos a invitar a Dela Estreta. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Chimaltenango no es parte del enfoque, pero sí hay oportunidades, yo creo que sí hay oportunidades, que otras municipalidades fuera de la área del enfoque, pues ahí sí se beneficie de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo? Nosotros trabajamos muy cercanamente con el ANA, con el ANAE, con el Info, con el INAP, organizaciones que tienen una cobertura nacional. Entonces lo que podemos hacer es asegurarnos que en las actividades del ANA específicamente, asegurarnos que ustedes se incluyen a la implementación, a las capacitaciones, a los diferentes eventos. De igual manera, ustedes también tienen otros mecanismos que son más flexibles. Actualmente, hace como dos semanas, lanzamos un nuevo programa, que es un llamado de propuestas para ONGs. Desafortunadamente, entidades del nivel no están incluidos en este año, pero son para ONGs, viejos de la sociedad civil, guatemaltecas. Mantecas.